Saludos chicos, soy Gaby y hoy es Domingo de Emblemas. ¡Ay, déjame imitarme, Pina! Y hoy vamos a hacer el logo de los Thundercats. ¡Acompáñenos! Muy bien chicos, empecemos. Vamos a escoger lo que es el círculo, lo hacemos, lo extendemos, lo hacemos grande en todo el tamaño, ya saben chicos. Muy bien, en toda la línea del trabajo. Lo duplicamos y lo ponemos de color rojo. Y lo ponemos un poquito más pequeño, lo subimos un poquito, ahí más o menos, sí, ahí. Y duplicamos de nuevo, también lo hacemos más pequeño, lo agarren de la esquina chicos, recuerden, y lo subimos. Y por ahí, sí, ahí está. Sí, está muy bien. Y ahora vamos a escoger el escudo, este escudo chicos, porque hay varios, pero este es. Muy bien, lo rotamos, como les estoy mostrando, lo hacemos un poquito más grande. Más o menos ahí, lo colocamos por este lado. Más o menos, estírenlo un poquito. Así, así, muy bien. Y ahora vamos a escoger, déjalo, busco, déjalo, busco, este escudo. Sí. Lo ponemos un poquito de este lado, lo rotamos, lo ensanchamos, lo hacemos un poquito más grande. Más o menos, por ahí. Sí, creo que ahí se ve bien. A ver, no se deja este escudo. Ahí. Creo. Sí, ahí está bien. ¿Qué es eso, Gaby? Es una cosa morfa chicos, pero síganme. Muy bien. Estoy viendo las capas, estoy viendo las capas chicos, tranquilizos. Tranquilitos. Muy bien. Y ahora vamos a escoger la siguiente herramienta. En pensar, este, que es el ojo. ¿O es un ala? Ah, no sé. Pero con lo que lo... Sí. Ahí más o menos. Hacemos un poquito grande, lo colocamos más o menos a la orilla de lo que es el anterior escudo. Así. Y ya están viendo más o menos cómo va tomando forma. ¿Sí lo ven? Muy bien. Y ahora vamos a elegir esta, que es una comilla. Lo rotamos un poco, lo colocamos más o menos en este lado. En este lado. Así como lo están viendo chicos. Estoy calculando, estoy calculando chicos. Ustedes también calculen, ándale. Así. Sí, ahí se ve bien. Ponen de color negro como vieron. Y ahora vamos a escoger el ojo. El ojo 2, aquí dice. Le ponen de color rojo, del que tenemos en el círculo de hasta arriba. Lo rotamos. Lo ponemos de este lado porque va a ser lo que es la boca. Así. Así más o menos. Mira, ya se va apareciendo, ¿verdad chicos? Confía en mí. Muy bien. Así. Ahora seleccionando el círculo como vieron, así. Y lo colocamos. Ahorita van a ver, van a ver este truco. Colocamos más o menos ahí. Lo pasamos por debajo de la capa del ojo. Y ahí quedó. Sí. Esperen, esperen. Es que hay que estar viendo. Si tuviéramos figuras un poquito más bonitas. Pero hay que estar midiendo siempre. Muy bien. Y ahora escogemos... Este. Sí. Es que parece una sonrisita o un corchete. Sí. Colocamos más o menos... Por aquí. Lo rotan un poquitito. Un poquito atrás. Quedé más o menos en la curva. Más o menos. Ahí le ponen el color rojo del círculo para que parezca... Del mismo. Del mismo círculo. Sí. ¿Vamos bien chicos? Sí. Vamos bien. Ahora escogen otra vez lo que es el ojo. El ojo 2. Lo ponemos del color del círculo de atrás. Que es el rojo. Este rojo. Lo colocamos... Más o menos por aquí. Y lo tienen que achatar un poco como... Están viendo. Lo colocamos... Un poquito más chicos. Sí. Un poquito más chicos chicos. Por ahí. Por ahí creo que está bien. Sí. Está bien. Y ahora... Vamos a colocar otra vez lo que es el... Como la risita le digo yo. Lo hacemos un poquito más chato y un poquito más pequeño. Lo colocamos aquí. De color rojo. Y ahí está. Muy bien. Colocamos otro ojo. Este emblema tiene muchos ojos chicos. Así que... Se les va a hacer fácil. Más o menos por aquí. Que viene siendo como la naricita. La... El puentecito de la nariz. Un poquito arriba. Creo que sí. Sí chicos. Sí. Achatándolo. Sí. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Ahora escogemos esta. La rotamos un poco. La subimos. Y la colocan aquí. De color rojo. Más o menos... Creo que por ahí. El tamaño. Sí. Sí está muy bien. Ahora escogemos otra vez esta. Esta. Este elemento. Más o menos por ahí. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Estamos definiendo lo que es toda la orilla. Con esto. Ahí. Más o menos. Un poquito más grande. Sí. Creo que sí. ¿Cómo lo van viendo chicos? Me parece que va bien ¿no? Sí. Voy a hacer el ojo más chiquito. Ustedes también si quieran. Hago lo. Lo rete un poquito también. Como vieron. ¡Ay! Otra vez monedita para mí. Como soy diseñadora. Sí, muy bien. Por ahí. Ahora vamos a escoger. Otra vez lo que es la sonrisa. Lo colocan por aquí. Lo rotan. Ahí. Más o menos. Creo que por aquí. Un poquito menos. Sí, está bien ahí. Creo que ahí se ve mejor. Sí, creo que ahí se ve un poco mejor. El color rojo chicos, ya saben. Sí, creo que está bien chicos. Así está bien. Y ahora. Chon, 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 chon. Y ahora. Vamos a escoger. El círculo. Sí. Sí. Creo que sí. El círculo. Hacemos un poquito más grande. Lo chatamos. Por ahí. Lo rotan un poquito. Lo suben. Lo extienden un poquito. Lo hacen un poquito más grande. Creo que ahí está bien. Sí. Ahí está bien. Se le pone una transparencia para que se vea como una esfera. Le ponemos un círculo como están viendo. Lo hacemos un poquito más chiquito. Vamos a tratar de que quede adentro del círculo anterior. De lo que es el brillo de la esfera. Le ponemos un amarillo. Le bajamos la opacidad como la anterior. Ahí. ¿Ven? Se ve muy bien. Y como nos queda una capa, ahorita vamos a aprovecharla. Ya nos quedan dos, ¿verdad? Ahí está. Bueno, digo que nos queda una capa porque para los que no tengan premium lo pueden hacer con nosotros. Todas nuestras esferitas se fueron duplicando, haciendo más chiquitas a partir de la tercera. Y ahí está. Ahí está. Quedó muy bien. Recuerden salvarlo y usarlo. Y así es como se ve, chicos. Ahí está. Stundercats. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció? Úsenlo, por favor. Se ve impresionante. Recuerden suscribirse. Regálenme un pulgar arriba. Coméntenme si les gustó este logo de los Stundercats. Y qué más les gustaría que hiciéramos en el próximo domingo de emblemas. Bueno, recuerden visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Me despido con un beso. Mua. Gracias.